Bolis Izaguirre muestra la portada de su nuevo libro. ¡Qué chido! El premio de escritor venezolano español y panelista de Suelta la Sopa compartió esta mañana en sus redes sociales la portada de su nueva novela Tiempo de Tormentas, que será publicada el 13 de marzo del 2018. Pero por ahora podemos disfrutar de este adelanto visual. ¡Enhorabuena! Suelta la Sopa ...esta plataforma que le iba a catapultar a lo que ella quería. Jackie Bracamontes. Una niña encantadora, hermosa, con un gran carisma.